Necesito una cosa Compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Y que en su alma tenga la humanidad Que me sepa querer Sin temor a peregrin Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el amor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Y no puedo detener mi soledad Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad Ay, que soledad La felicidad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad